Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones, el qué, ni el cómo, ni el cuánto Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin, ni principio, ni tiempo, ni por qué Tú eres harta y yo bajito, tú eres rubia y yo no estaba Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real Que no tienen a que ver el color ni la estatura con las cosas del querer El color ni la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer ¡Suscríbete al canal!